Hola amigos, espero se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy me encuentro en la hermosa ciudad de Buenos Aires y estoy acá para probar comida callejera y comida típica de Argentina. Así que quédense hasta el final del vídeo y les estaré mostrando cuáles son las comidas que alcanzamos a probar. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo León y si no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal para que puedas ver los nuevos vídeos y la nueva aventura que realicemos. Además, te invito a seguirme en mi Instagram, RicardoLeón con dos i. Lo primero que vamos a probar es una bondiola. Este es un pan que tiene lechuga, tomate, carne y huevo. Se llama bondiola completa. A ver qué tal. También tiene queso. El pan está suave y está bastante bueno. Me estoy dando cuenta que también tiene jamón y el precio de este fue 800 pesos argentino. Yo creo que está bien porque es como un almuerzo bastante resuelto. El lugar donde estamos probando la bondiola se llama Parrilla El Gauchito. A la bondiola le doy un 9 de 10. Está bastante buena, pero quedan 9. Ahora, vamos a probar el choripan. Este costó 700 pesos con una bebida. Tiene choripan y se le puede agregar algunas salsas. Todo lo que te guste. ¿Cuál de estas nos recomiendas? Y para el choripan, el chimichurri. El choripan lo muy grande es el chimichurri. Vamos a ponerle... Pero el santa también le va a dar. Gracias. Vamos a ponerle chimichurri. Vamos a ponerle chimichurri. Vamos a ponerle chimichurri. Vamos a ponerle chimichurri. Bastante bueno. Recomendado. Este costó 700 pesos, incluyendo una bebida. Y si era solo, costaba 500 pesos. Le colocamos chimichurri, que nos dijeron que no podía faltar en un choripan argentino. El pan. Es como el pan francés de Venezuela. Y creo que utilizan el mismo que el de la bondiola. El chimichurri es algo picante, pero está bastante bueno. El chorizo lo pusieron a la parrilla como por unos 5 minutos más o menos. También es una comida bastante resuelta. Miren el tamaño de mi mano. Y se podría resolver un almuerzo o una cena con un solo pedido de este. Yo al choripan le doy un 10 de 10. Está bastante bueno. Y sobre todo, muy buena atención acá en parrilla chavo. Unas papas fritas para acompañar el choripan. Vamos a probarlas. Están bastante crujientes. Excelente. Muy buena. Las preparan sin sal. Si ustedes quieren agregarle un poco, se la pueden colocar. Así que si no les gusta con sal, estas son las indicadas. Si necesitan refrescarse, se pueden tomar un jugo de naranja. Este costó 500 pesos. Al cambio de hoy, aproximadamente son 2 dólares, un poco menos. Y la verdad, está bastante bueno. Algo muy conocido de acá de Argentina es el dulce de leche. Lamentablemente estamos con poco tiempo para poder hacer esta fila y mostrarles. Pero veamos si en una próxima oportunidad les podemos mostrar un poco más de los dulces de leche de acá de Argentina. Una comida que no puede faltar en Argentina es una pizza. Así que nos vinimos a la pizzería Guerrín a probar qué tal son las pizzas argentinas. Y esta es la mejor pizza. Y esta es la mejor pizza. Es Roberto, el maestro de acá de pizzería Guerrín. Y es el encargado de preparar estas ricas pizzas acá en Argentina. Si vienes a Buenos Aires, no puede faltar una pizza acá en Guerrín. Esta pizzería tiene más de 90 años de haber sido fundada. También estamos probando mientras nos traen una pizza, una cerveza tradicional de acá de Argentina. Vamos a probar esta pizza que se llama Super Guerrín. Tiene queso, cebolla y morrón que es pimentón. Así que veamos qué tal. Excelente. Muy buena. Así que sí, vienen acá de Argentina. No pueden dejar de probar. Está bastante caliente. La masa es suavecita. Pero es suave pero a la vez crujiente. A ver. Le dio un 10 de 10. Así que vamos a asistir. Ahora vamos a probar unas empanadas de bondiola. Que es una carne de cerdo. Creo que también trae cebolla, pimentón. Que acá le llaman morrón. Entre otras cosas. Y también nos pedimos una empanada de proboleta. Que es un tipo de queso acá en Argentina. Esta es la de proboleta. Tiene queso. Y creo que como cebolla o champiñones. A ver. Como pimentón verde. Queso con pimentón verde. Está buena. Esta espada. Sobre todo el borde. Cada una de esta costó 90. Menos de medio dólar. Ahora voy a probar la de bondiola. Esta está mejor. A la de bondiola. Le doy un 9. A la de proboleta. Le doy un 7. Es bastante sencilla. Es de queso. Voy a probar ahora. Una media luna. La media luna. Es como una masa dulce. En forma de media luna. Es esponjocito. Y bastante buena. A esta. Le doy un 9. El café Tortoni es uno de los puntos de interés más visitados acá en Buenos Aires. Y es que este café es el más antiguo de toda la Argentina. Se fundó en 1858 y fue visitado por grandes personalidades. Hay más de 30 personas esperando por una mesa para ingresar al café Tortoni. Nos dicen que Borges, que fue un escritor famoso argentino, se sentaba en esta zona. Pueden ver todas las paredes. Tienen historia del café Tortoni y de personas que visitaban este lugar. Si hablamos de comida típica en China, el café Tortoni no podía faltar. Nosotros nos pedimos un tostado, chocolate, churros, una torta de bombón suizo, un cappuccino y dos medias luna. Ya salimos del café Tortoni y la verdad que todo estaba buenísimo. La cuenta dio 5.150 pesos argentino. Aproximadamente unos 18 dólares. Pero la verdad que valió la pena cada peso pagado. Es exageradamente bueno. Ahora estoy probando el pancho. Es bastante parecido al perro caliente venezolano. Tiene vienesa, salsa y unas papas al hilo. La vienesa o salchicha es alemana. Y una bebida de acá de Argentina que se llama Paso de los Toros sabor a pomelo. A ver. A mí me gusta. Sabe como a gator o algo así. Pero está bueno. Ajá, ¿y el pancho? Y el pancho también está bastante bueno. 10 es de 10 a todo. ¿Qué precio? El precio fue de 500 pesos argentino. Cerca de 2 dólares. Amigos. Y después de probar toda esta comida callejera y típica de acá de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Me despido de este video. Pero no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal. Además que le den like si les gustó este video. Y también a que me sigan en mi Instagram. RicardoLeón con dos i. De esa manera se podrán enterar cada vez que realicemos un nuevo viaje o una nueva aventura. Comenten cuál fue su comida favorita de acá de Argentina. Nos vemos. Hasta luego.